A mi compadre José Gil Y yo ahora estoy que me quiero morir No aguanto el dolor, no aguanto el dolor Ojalá me vieran ni un niñito regañado Como si no hubieran más mujeres en el mundo Yo he buscado maneras pa' que no cambie de rumbo Y hasta de rodillas bastante le he suplicado Quédate, quédate Tú no tienes compromiso con nadie más Quédate, quédate Y todavía no me has dicho por qué te vas Sé que bien que tú te marches Mira cómo quedo yo Ni el oro que pierde quilates Ni un canto sin afinación Como el guerrero en el combate Que se quedó sin munición Quédate, quédate Ay, quédate mi amor Quédate, quédate Ay, quédate corazón Quédate, quédate Quédate, quédate Ay, quédate mi amor Quédate, quédate Ay, quédate corazón Divina, guédate, quédate Taján, quédate, quédate Viejas de Nájima Ay, quédate Ay, quédate Ay, quédate Mucho su decisión Si se quiere ir Si se quiere ir Como no quiero perder ese amor Tengo que insistir Tengo que insistir Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Ay, tú no tienes compromiso Con nadie más Quédate, quédate Quédate, quédate Y todavía no me has dicho Por qué te vas Sé que el día que tú te marches Mira cómo quedo yo Como el río Como el río que perdió su cauce Ni guitarra sin diapasón Como alumno que asiste a clase Y nunca llega el profesor Quédate, quédate Ay, quédate mi amor Quédate, quédate Ay, quédate corazón Quédate, quédate Ay, quédate mi amor Quédate, quédate Ay, quédate por favor Para la linda Mariana González Un cariño ARTISThy ARTIST ARTIST Gracias.